Bien, vamos a continuar y vamos a recibir, este altar sigue dando consulta, yo voy a seguir insistiendo, me busquen mi mardita campana roja, no, no, la otra suena mejor, no, lo que pasa es que la otra, no, lo que pasa es que la otra es la que está santiguada con Ogún es una deidad de la santería cubana, entonces si usted, yo mandé eso a Cuba que me lo santiguaran para estos fines, si usted la tiene, el que la tenga sabe que este fin de semana le van a jalar los pies cuando esté durmiendo, se le va a caer una cosa, es una habladuría grande, el que se llevó la campana se le va a caer una cosa, dos cosas se le van así que mi campana roja yo la quiero, bueno, pero independientemente de la campana tocaremos otro sonido y vamos a conversar con una compañera comunicadora que se está destacando y comparte horario al mediodía con grandes amigos nuestros, claro, en el gusto, iba a decir que ella está cogiendo un gustico, pero no, 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 cuidado porque se puede malinterpretar, se puede malinterpretar, no, yo creo que no hay mala interpretación, usted está dando gusto a las 12, Caterin Gamestia la más destacada de los juegos, la única que metió de la serie, eso fue una chespa, chespa, la verdad sí, bienvenida, bienvenida Caterin, bienvenida, qué placer tenerte aquí, buenos días, buenos días, saludo a todos los oyentes de Capicúa Radio Show, para mí es un placer compartir con ustedes aquí. ¿Desde cuándo estás dando gusto a las 12? Creo que desde enero, algo así, enero de este año, enero de este año, parecía, mira, como está tan acoplada y tan chula y también, ¿cómo es que está tan qué? Tan chulo su trabajo, acoplada y chula, no, no, está acoplada con ese equipo de gente que son charlatanes, que van a tocar Carraquillo, Juan Carlos Pichardo, Ñonguito, son tipos que ya tienen mucha experiencia y tú te ves muy bien dentro de ese, pero tú sabes que yo no sabía que podía hacer eso, la de Milton, Dolphy, mi hermana Dolphy, que yo no sabía que podía, que podía desenvolverme con ellos así como, como lo hago, yo me siento como que estoy en la sala de mi casa, se nota, se nota, te ves cómoda, te sientes ahí bien, ¿tú eres venezolana? Sí, claro. ¿Desde cuándo estás aquí en el país? Tengo casi 6 años. Ah, no, pues ya tú eres dominicana prácticamente. Sí, prácticamente. ¿Cómo te ha tratado el tigreaje? ¿Cómo te ha tratado? Bien, realmente a mí, yo, a mi novio lo relajan porque dicen que me sacó del avión. Ah, tú tienes novio. Ah, tú tienes novio. Sí, se le cayó el cocote a ella ya. No, a yo no, a yo no. A todos. No, 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 nosotros no estamos en eso. ¡Para atrás! No, nosotros no estamos en eso, no, eso son cuentos. Entonces, tú tienes novio, sí. Sí, o pollo, sí, o, sí, o, sí, o. Calma, vamos a caminar. Dominicano con novio. Sí, es dominicano. Lamentablemente. Y entonces... O sea, en Juanero, para que tú seas... ¡Ándale! 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 Tú tienes 6 años aquí y 6 años con tu novio. O sea, que tú viniste por tu relación. No, yo vine para un desfile en Punta Cana, un desfile de moda, porque yo estaba en Nuestra Belleza Venezuela en esa época, en el 2016. O sea, que también eres modelo. Sí. Y... El tipo... Lo conocí ahí en ese desfile. Te hice una brujería. Probablemente, yo siempre digo eso, que me dio agua de boxer, pero yo no... Agua de boxer. Tú ya conoces, escucha la palabra boxer y agua pegado. Agua de boxer. Sí, se oyó bien. Mira, eso sonó muy... ¡Ándale! Mira, a propósito de, bueno, de que estás aquí haciendo una... realizando una labor de comunicación, tu opinión acerca de la situación que vive tu país en estos momentos. Si consideras que quizás Venezuela puede encaminarse hacia otros rumbos. Vimos ayer al presidente de esa hermana nación prácticamente desbarrar en contra de un artista y decirle imbécil y no sé cuántas vainas. Normal. ¿Cómo feliz? Normal. ¿Cuál es tu percepción de la situación venezolana? Realmente son sentimientos encontrados, ¿sabes? Porque no sé cómo explicarte. Algunas personas te dicen, Venezuela se arregló. Yo tengo seis años que no voy para allá. Ok. Venezuela se arregló. Entonces, por otro lado, yo tengo la realidad de mi familia que yo sé que no se arregló. Pero entonces hay otra gente que está gastando muchísimo dinero que para ir a Venezuela a visitar tienen que llevar miles de dólares y prefieren ir para otros países en vez de ir a... A su tierra natal. A la tierra natal. Entonces son como cosas raras. Yo no pierdo la esperanza de que algún día de verdad Venezuela se arregle de verdad. Pero imagínate, ya esta gente tiene demasiado tiempo ahí. Ok. A propósito de lo que dices y de la, bueno, salida impetuosa de un gran productor y que era la persona encargada de todo lo que tenía que ver con la inclusión de gente en medios telemicro, siendo tú una venezolana tan bella y él siendo acusado de que era el que más ponía de su nacionalidad. Acusado. Sí, sí. Leonardo Villaluevo, estamos hablando. Qué raro que no te propuso ir para allá. O acaso él propuso y tú no quisiste. O ustedes se conocen. Tendrían algún... Porque es muy bonita, con buenas comunicadoras. Gracias, gracias. De hecho, yo le pedí reiteradas oportunidades que me ayudara a entrar allí porque yo no estaba, sino solamente en esa época, yo estaba solamente con el Pachá. Ah, porque tú estuviste con el Pachá. Yo nací en el Pachá. A mí el Pachá me hizo. Yo literalmente le debo mi carrera. Pues mira, tú has pasado mucho trabajo en la vida. Cuando tú llegaste aquí, tú no te dedicabas a la comunicación. ¿Qué pasó con la oferta? ¿Qué pasó con la oferta? Que no me respondió ahí. ¿Qué quiero saber? Porque Leonardo... Ella le pidió oportunidades y... Y es que Leonardo se la daba. Yo le pedí oportunidad y no me la dio. Me dijo que yo no podía entrar porque yo no tenía papeles. Pero en realidad yo lo que entendía era que yo no entré porque yo no caminé. Y ya. Que no caminé. Espera, espera. No camínate. Perdón, 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 perdón. Aquí comenzó Jaina Molero. Yo sabía. Porque te lo pregunté. Perdóname. No hay café. Perdóname, perdón, perdón, perdón. Vamos a conversar esto mejor. ¿Qué es caminar, Katherine? Tú me preguntas... Tú, un tigre me pregunta a mí qué es caminar. Sí, mi amor. ¿De verdad? En el sentido de lo que acabas de decir, según tú lo que tú acabas de explicar, tú le pediste una oportunidad al buen amigo Leonardo. Y él te dijo que no porque tú no tenías papeles. Pero tú entendías y sabías, según lo que estás explicando aquí, que tú no entraste a esa planta televisora porque no caminaste. ¿Qué es caminar? Ceder algunas cosas. ¿Cómo cuáles? Indecorosas, posiblemente. Indecorosas. Pero una cosa indecorosa puede ser cualquier objeto. Mi amor, yo no te puedo afirmar nada porque él no me lo dijo explícitamente, pero uno sabe... Te lo insinuó, te lo insinuó. ¿Cómo te dijo? Tú sabes que lo que es. Pero Pérez, amor. Tú no sabes. Sí, o sea... Te lo insinuó, Caterin, te dijo, tú quieres entrar aquí, gánatelo. No, mi amor. No me lo insinuó per se, pero uno sabe por dónde van las cosas. O sea, tú te imaginaste eso. Claro. Pero no será una percepción errónea. No puedo afirmar nada porque no salió de su boca. Exacto. Julio. Sí. Te vas a poner... Sí, me voy a poner. Porque yo te voy a explicar unas cosas. Sí. O sea... Un billete bonito. Un jugador compulsivo. Y una rifa que tú estás manejando tú mismo. Que es un criminal. Señores, señores, vamos a calmar. Es mío, es mío. Yo estoy buscando ese corte. Es mío, es mío, es mío. Mi amor, tú no vas a conseguir nada de mí. Porque yo no puedo afirmar nada que no me digan exactamente. Yo lo que te estoy diciendo es lo que yo... Lo que ella percibió. Lo que tú percibiste. Exacto. Y no pudo haber sido una percepción equivocada, quizás. A lo mejor todo el mundo se equivoca, ¿cierto? Sí. Pero eso es lo que yo creo. Es lo que tú crees. Y considerando eso, ¿no te han hecho otras proposiciones indecorosas? No. ¿En ningún otro medio? No, porque es que yo creo que también eso... La gente... Así mismo, la gente percibe que para lo que tú das. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba con Pachá, Pachá siempre me cuidaba muchísimo. Sí, Pachá. No dejaba que la gente... Tal vez hubo muchas propuestas hacia Federico, pero Federico no dejaba que llegaran a mí. Tú ves, ella está clara, porque así es que le decimos lo que lo queremos a ese loco. Federico, ¿verdad? Yo lo amo. Es cierto. Entonces, ¿cómo entraste donde el Pachá? ¿Cómo se dio esa oportunidad? Por medio de la misma persona que me trajo a la República Dominicana, Carlos Falla. Era maquillista en ese entonces de la pitoniza. Ay, ay, ay. Y Lapito era amiga de Apocalipsis. Esa es como una cadena. Apo le dijo a Lapito que necesitaban unos modelos en el Pachá. Y él me dijo que fuera a intentarlo. Yo nunca había trabajado en televisión ni nada. Yo en Venezuela estudié odontología. Yo llegué hasta el quinto año de odontología y no me pude graduar porque me quedé aquí. Ok. Entonces, nada, yo entré allí y ellos me dijeron que yo hablaba muy bien, que si yo me quería entrenar para ser de las animadoras, comunicadoras. No, dándome muela no. Hablaron la verdad. Y pues los hermanos Lluveres, Don Mon y Don Leo, me ayudaron a estudiar en la Otto Rivera. Sí, la Escuela Nacional de Locución, Otto Rivera. La realidad es que tú has impactado de manera positiva por una serie de cosas que haces, que son sobre todo los chistes aquellos como se parecen un poquito a lo que hacía Philip en El Mañanero, básicamente. ¿Cómo es la cosa? No, no, no es una comparación. ¿Estás diciendo que ya te copia? No, 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 no es una comparación. No, para mí es un honor que diga eso. No, lo que pasa es que cuando lo veo se parece mucho a eso que prende, que a mí me encanta, que es como la oportunidad de pa, pum, y lo haces. Entonces, pasó hace un momentito con lo de los calzoncillos. ¿Cómo es Aguadex? ¿Yo qué? Aguevos. Aguevos. Pero es que esa es mi personalidad. Pero tú eres así. De hecho, siempre le preguntan a Juan Carlos que si de verdad es que yo soy un personaje o es que yo soy así de verdad. Y él dice, no, ya no es así, ya es peor. Ah, qué lindo. Yo normalmente soy despistadísima. Yo explicaba que, de hecho, yo creo que en el intro de los juegos de la radio, creo que yo dije todo, que yo lo que iba era ser ridículo, porque yo no sé correr. O sea, no es que no sé correr, sino que como que soy tan torpe que como que me tropiezo con mis propios pies. Tenía que concentrarme demasiado. Corre, 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 corre. No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Hay que trabajar la coordinación. ¿Tú tienes hermana, Katherine? ¿Tú tienes hermana? Sí. ¿Pero allá en Venezuela? No, está aquí. Ah, está aquí. No te lleves, Katherine. No, pero, pero, señores, pues yo estoy preguntando. No, 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 no. Pero, 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 pero espérense, pero espérense. Usted no sabe lo que yo voy a preguntar. ¿Qué tú vas a preguntar, Sergio Clemente? Pregúnteme, amor. Ok. ¿Usted tiene hermana? ¿No se dedica a la comunicación? No. ¿Y qué piensa su familia del ejercicio que usted está haciendo profesional en estos momentos? Les encanta. ¿Les gusta? Sí. ¿Y usted siente que aquí puede desarrollarse bien? Por supuesto. ¿Y le pagan bien? Sí. ¿Aquí no corremos con esa suerte, pero vamos bien? Pero en Venezuela tú no hacías eso, o sea, no hacías comunicación. Yo no hacía nada de eso. Yo en Venezuela lo que era, como yo me, yo tenía, yo tenía como el don de hablar con, con la gente y con las cámaras, o sea, cuando me hacían entrevistas y lo que sea, con los concursos de belleza. Yo estuve en Venezuela en 2015 y siempre todos mis amigos me metían en los concursos porque yo podía responder bien en las rondas de preguntas. Oh. O sea, la mayoría de las, de las, no, esto no es fácil. La mayoría, yo entiendo a las chicas que se quedan trabadas, que es que no saben qué responder, o sea, las mentes se les ponen blancos, yo las entiendo. Claro. Pero yo siempre era como que yo estaba en la sala de mi casa hablando y por eso ellos me metían en los concursos. Y feliz. Aparte de que eres muy bonita. Gracias, mi amor. Y me imagino que tienes el perfil que buscan siempre en esos tipos de concursos de belleza. Pero hay mujeres mucho más bonitas que yo. Sí, en Venezuela es una mujer bonita. Pero una cosa lleva a la otra, o sea, tú podías desenvolver mejor porque tenías el don de la comunicación, cosa que otras modelos no tenían tal vez. Fíjate. Es cierto. Ahora, tú estás en radio en el gustico de las 12, pero veo por ahí que también ahora estás en TV. Los sábados, cuéntame un poquito de eso. Estoy demasiado contenta porque estoy los sábados en Seable Español, yo oficialmente como parte del elenco de Seable Español. Ay, qué bueno. Y, pues, ahí los espero cuando quieran ir. Claro. Y ahí tengo la oportunidad también de ser yo misma, es lo que más me gusta. Que no tengo que ponerme como muy acartonada. Lo explicaba ayer, ayer fui al show de Luini y le explicaba a ellos que yo cuando comencé con Pacha, yo quería hacer las cosas tan bien y tan perfectas que las hacía mal. Porque yo quería como sorprenderlo, ¿sabes? Como que él se sintiera orgulloso de la oportunidad que me había dado. Y lo hacía mal. Entonces, una de mis mejores amigas, que la amo con todo mi corazón, Verónica Batista, me dijo, Cata, pero si tú fueses como eres con nosotras, de payasa, como eres con nosotras, si tú fueses así en la televisión, fuese un palo. Tienes que ser tú misma. No te pongas a estar buscando cosas que no eres, porque tienes que fluir sola, como tú eres y ya, tu personalidad. Eso sería genial. Y ahí, a partir de ahí, yo comencé a soltarme más y dije, tal vez Verónica tiene razón. Comencé a soltarme más, llegué a Super Canal, hice un programa que se llamaba 33 en las redes, que era video de reacción. Ahí yo hacía muchos disparates, muchas payasadas. Lo que me salía, lo primero que me salía en la cabeza, eso era lo que salía al aire. Ajá. Del comentario del video que estaban pasando. Y así fue, poco a poco, luego llego al gusto de las 12, me siento también en plena confianza de ser también yo misma. Y en Se Habla Español es otra experiencia totalmente diferente en televisión. Sí, porque te ven vivo también. Sí, sobre todo que estás en un canal de gran dimensión. Sí. De un canal que primero es HD y segundo tiene cobertura nacional e internacional. Sí. Y realmente, sin lugar a dudas, puedo decir que es el mejor canal que tiene República Dominicana. ¡Huepa! Color Visión. Y estás ahí en una gran familia. ¡No! No. Van a decir el otro. ¡Ja, ja, ja, ja! Para yo saber más o menos. No, no puedo decir lo contrario. En la 11 no hay nada. No, esos canales son buenos, tienen buena presencia, pero no tienen el poder de la imagen y de posicionamiento que tiene Color Visión. Ah, me alegro mucho por ti, Julio. Sí. De lo contrario, para que te vean. Pero mira, Caterin, a propósito de que estás en el canal más importante y mejor del país, el canal no hay nada más. No hay nada más, Julio. Precisamente donde trabaja el mejor. ¡Ay, qué casualidad! ¡Qué cosa, eh! ¡Concha! ¡Guau! Él es así. Y tomando en cuenta que estamos en el cuarto programa de mayor audiencia a nivel nacional y tomando en cuenta que somos líderes. Eso es el show del mediodía. Ah, yo pensé que era el que se habla español. No, 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 espérese, espérese. Y como también tenemos presencia en el líder de la franja horaria los últimos ocho años. Sí, adelante. Humildemente, ¿no? Déjeme ver. La entrevista era conmigo. Sí, lo que pasa es que como el señor se fue para el canal 9, y el show del mediodía, uno está ahora que uno no sabe si se presenta. Aunque le pese al demonio y a toda su compañía. El mejor canal, ¿verdad? Y el mejor programa. El mejor programa del mundo. Del mundo, ¿eh? Del mundo. Y demora... No, no, del mundo. Ya me provocó. Del mundo y del país entero. No, le voy a decir, el único programa en el mundo con 54 años de forma ininterrumpida transmitiendo al mediodía es el nuestro. Anda con bastón, por eso tienen que enseñar al público. Y el primer canal a color de la República Dominicana. Oye, qué cosa, ¿eh? Enseñan al público y enseñan a los camarógrafos. Ahí está, ahí está, Iván. Dale, Iván. Rompe, Iván. El mejor es, Iván. ¿Dónde estás, Julio? Tú estás por ahí también. Pues nada, venga mañana para hacerle la entrevista. Ya, no. No, lo que quería preguntarte, Katherine, es... Claro, es el mío corazón precioso. Ay, no me digas así, mía. Ay, Philly, tú sabes que yo te quiero. Tío, tío, tío. Dígame, tío. Mira, entonces, ¿cuáles son tus planes a seguir? O sea, porque obviamente estamos hablando de que ya estás en un programa, como decía Julio, de lo más importante que tiene el país, que es, aquí se habla español, una superproducción y todo lo demás y en Colorvisión. O sea, ¿qué más pretendes hacer? Como tú eres tan bonita, también podría haber posibilidades de que entres al cine. ¿Hay alguna propuesta o ese tipo de cosas? Todavía no, pero sí, yo le voy para allá. Yo le meto el pecho a lo que sea. ¿Cómo es? Tú le metes el pecho. Pero tú misma, tú misma, ¿qué quieres hacer? Me gustaría hacer cine, claro que sí. Me encantaría, no sé actuar, pero... No, sí sabe. Como soy bien dramática, tal vez funcione. Entonces... Eso es lo que me gusta de ella. Ella me mata por eso, eh. Tú sabes que ella es como rápida, como que ella no me... No, como no sé si va a funcionar, pero yo lo puedo hacer. Ella se lanza. Yo le voy para allá. Escállate en tus redes sociales ya para agradecerte que hayas compartido con nosotros y nos hayas prestigiado con tu presencia hoy. Y que nos permita decir que estás en el primer canal del país, el mejor. Sobre todo el mejor. Y el único... Pero, espérate. Y otra cosa, el único que estés transmitiendo a nivel digital de 12 de la noche a 5 de la madrugada en este país, ya haciendo las transmisiones de prueba para lo que viene en el futuro. ¡Wow! ¡Wow! Siga, vamos a continuar. Bueno, pueden seguirme en mi Instagram, arroba Katherine, rayita abajo, Amesti. Y ahí estamos siempre dándoles el contenido que a ustedes les gusta. Y que a otros no les gusta también, pero yo se los doy igual. Bueno, y esa foto que te traje de baño, ¿te la hace tú o tu novio o tú tienes alguna persona? Mira, si tuvieras que la gente no me cree, porque él me dice, no, eso no va a gustar mucho. Destápate un poquito aquí para que... Ay, 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 ay. Así que se necesitan novios y hombres seguros de sí mismos y que apoyen a su pareja. ¡Feliz! Y que le hagan las fotos sin quejarse. Una vez me hice unas fotos como con una camisa de él y... Pero fue el de la idea. La vi, la vi, la vi. Está en el número... La gente le preguntaba... En el número... Bueno, veintidós, dieciséis. Yo me lo sé el número. Ay, Dios mío. Bueno. Y la gente le preguntaba a él y que, mira, pero ¿y por qué tú dejas que tú no ves se tome fotos así? Y yo, hermano, me lo tomé. Se la tomé yo. Yo fui que le dije que se tomara la foto así. Ok. Y dominicano. Bueno. Hay gente que no entiende eso. Esperamos, esperamos que esa agüita de Liborio funcione. Está funcionando. Está funcionando. Tenemos un amigo que le ha funcionado bastante. Un saludo para Daniel Luciano. Gracias, Catherine.